Ariadna Trujillo, buenas tardes, es una persona que entra por mar, aplica para asilo político, entra con carta de deportación, no tiene fecha de corte, ya tiene un año y más aquí, ¿puede aplicar a la residencia? Absolutamente no, porque no tiene una buena, muy buena pregunta, si tú eres balsero y te dieron una orden espeta de deportación, no tienes una entrada legal a los Estados Unidos, aplicaste para asilo para protegerte, deberías, primero, si lo haces correcto, es mandar a pedir una entrevista de miedo creíble, y número dos, presentar tu asilo, es la única forma que tú puedes legalizarte a través de tu asilo, no tienes una entrada legal, no botes tu dinero aplicando para tu residencia, porque muchas personas me dicen, no, no, el notario me dijo que lo haga, a ver si tengo suerte, no es suerte, estás dependiendo de la incompetencia de UCI que te dé tu residencia, no tienes documentación de entrada legal. Ahora, Willy, una pregunta. Y aparte, con una carta de deportación, no puedes legalizarte a los Estados Unidos, si no eres un extranjero allegando a los Estados Unidos en casos particulares, un balsero nunca va a ser un extranjero allegando, un extranjero presente, y la carta de deportación es una deportación expedita, tienes que pedir miedo creíble y tienes que presentar tu asilo, no calificas para ajuste cubano, no dejes que te robe tu dinero. Ahora, Willy, cuando él vaya a esa entrevista de miedo creíble, o va la persona y apruebe esa entrevista de miedo creíble, ¿se le puede pedir un parol a ICE? El mundo puede cambiar y se pide un parol, es más que yo tengo algunos balseros que fueron detenidos en BTC, tuvieron una entrevista de miedo creíble, la pasaron, los pusieron en libertad con parol, pero en detención, los detuvieron, si te dieron la orden de deportación expedita porque te pararon en la calle, o te rendiste, es diferente el caso. Willy, te tengo que contar que ahora, en este viaje que di la semana pasada, estuve por Louisville, Kentucky, tú sabes, tenemos que ir por allá, hay una comunidad que te quiere, y que está loco por ver al Divo de Arrietes, espero por ti, llevamos a Castillo, llevamos a Penn State, llevamos un grupo para juntar con las personas. Mira, ya te tengo el salón para reunirte con los cubanos en Kentucky, el señor Luis del Kentubano, director del Kentubano, te quiere tener por allá, tienes a todo el mundo esperando al tipo de Arrietes en Kentucky, pero te cuento que en Louisville conocí a dos cubanos balseros, o bueno, un cubano balsero y un cubano que vino en una bicicleta acuática. Ellos no se entregaron a las autoridades, no tienen ningún tipo de inspección en el territorio de Estados Unidos, ¿qué deben hacer? Bueno, yo espero que los dos aplicaran para asilo político durante el primer año, y tenemos que esperar tener una buena entrevista de asilo y ganarla. Perfecto. Hay una bicicleta acuática que yo espero que ha tenido reportajes sobre ese camino, porque todos esos reportajes nos ayudan a demostrar que es un caso con cierta publicidad que nos ayuda para ganar el asilo. Dice Daniel Alejandro, buenos días, yo fui deportado en 2020 en Estados Unidos tras perder mi caso en un centro de detención. Tengo una amiga que me quiere poner el parol, yo me encuentro en México, ¿significaría un problema si me llegue el parol a la hora de entrar a Estados Unidos mi deportación anterior? Daniel, es una pregunta muy interesante. Y te digo que últimamente he tenido cuatro casos de personas que fueron físicamente deportados, uno a Cuba y tres a México, que aplicaron para el CBP-1 y entraron por CBP-1. Ahora, el parol humanitario, no, pero CBP-1 tiene una oportunidad enorme. Así entró el hijo de un buen amigo nuestro, así entró dos clientes que me contrataron ahora, que fueron a CBP-1 y entraron con CBP-1. Parol humanitario ya es diferente, porque el parol humanitario te puede eliminar el derecho de entrar por la deportación que tuviste. Pero yo, yo, tú, Daniel, Alejandro, aplicaría para el CBP-1 si estás en México. Dice Noel Tórtolo, Lord Divo, ¿recomiendan entonces cerrar la corte antes de aplicar a la residencia? Entré con CBP-1 en enero, soy nacido en argentino, pero ciudadano cubano con pasaporte, tengo hoy 94 un año, apliqué al asilo. Noel, te felicito por haber aplicado al asilo. No puede ser, yo no cerraría la corte hasta que, como entraste con el CBP-1, estás en corte, los jueces están divididos en dos campos. Un juez o un campo de jueces te van a cerrar la corte con la aprobación del fiscal una vez que apliques para tu residencia. Otros jueces con fiscales diferentes van a esperar que te llegue a tu residencia antes de cerrar la corte. Acuérdate, como entraste con CBP-1, aunque estés en corte, USIS tiene jurisdicción para tu residencia. Dice Alba Chacón, Buenas tardes, Daniel, por favor, si me entrego por frontera a Piedras Negras, entro legalmente al país y puedo obtener permiso de trabajo, por favor, espero la respuesta. Bueno, si te entregas, no entiendo el concepto, entregarse no es entrar legalmente al país. Sí, Alba, entregarse, la única persona que por frontera entra legalmente es la persona que aplicó a CBP-1 y entra con el parol de CBP-1 como el señor anterior. Si tú te entregas por frontera en Piedras Negras, igual te pueden devolver para México enseguida, te pueden detener, hacer una entrevista de miedo creíble, la pierdes y te deportaron para tu país. Así que, Alba, entrar por frontera, si no es con CBP-1, es entrar ilegal. Imposible predecir lo que te puede pasar. Sospecho que hay más cosas malas que te pueden pasar que buenas. Dice Diosvani, ¿qué se sabe del memorando que está apareciendo en los follas? ¿Qué tú sabes de eso? Los memorandos usualmente no tienen implicación ninguna. Mira, yo entiendo que hay un interés en los follas. Yo siempre mando a pedir follas para saber lo que las personas están diciendo. Pero Diosvani, al final del día, el parol interino te va a llegar o no te va a llegar si no estás en corte. Al final del día, en este momento, si te dieron a 220A, tenemos que pedir a 220A. No te preocupes tanto por un memorandum en tu expediente. Si tienes 220A, preocúpate de tener el asilo presentado lo más fuerte posible. Y Dania Figueroa, hola, quiero hacer una pregunta importante. Mi hijo entró con Parole el año pasado sin corte. Ya aplicó y le llegó la residencia. Felicidades. Pero a él nunca le recogieron el teléfono que le dieron al entrar. Le dicen que tienes que cerrar su caso. ¿Pudiera explicarme, por favor? Y Dania, a veces la aventura, felicidades por la residencia de tu hijo. Yo te recomendaría que tu hijo se presente a la oficina de ISAP. Y es quien controla los teléfonos y que lo entregue. No tiene caso para cerrar porque no está en corte. Nunca estuvo en corte. Si la persona aplicó el asilo político antes de acumular 180 días de presencia ilegal, ¿también necesita pedir un perdón después de tener la I-130 aprobada? El problema es que pedir asilo político mucho depende de cómo entró a los Estados Unidos. Si entró por frontera, la respuesta es depende de lo que te dieron. Si entraste por el aeropuerto y te dieron, entraste con una visa y pedirte asilo, el asilo en realidad no te da un estatus legal. Y la I-130 depende de quién te reclamó. Si es tu cónyuge ciudadano americano, no te tienes que preocupar de perdón. Si tu cónyuge es residente, no vas a calificarte que no seas ciudadano americano. El aplicar para asilo no te da presencia legal en los Estados Unidos desde el punto de vista de inmigración para una reclamación de cónyuge residente o de padre o de una petición que no es una petición inmediata. Dice Calunga Mariola. Quiero hacer una pregunta. Si en mi registro de CBP1 tengo error en el nombre ¿puedo tener problemas? La realidad, Mari, es que sí puedes tener problemas. Yo te diría que es muy importante que corría problemas con ICE. Solamente ICE puede corregir tu... Willy, nos vamos al tema de los I-220A. Este me encanta. Emperador Digo de Arrieta, la verdad que están apretando un poco con esto. Sí, no, no, pero me encanta porque usted es el Digo de Arrieta y usted siempre se dice que es imperial. El sex symbol de Arrieta lo tenemos aquí que es nuestro querido Willy. Emperador Digo de Arrieta. No le dejes ideas a tu público. No, le voy a dar... Sea lo difícil que va a ser lidiar con Ciro si tú haces esas tiempas cosas. Bueno, tú sabes que esto va para Ciro directamente. Y ya que tú dices que yo tengo revuelta tu oficina, tú eres el sex symbol Digo de Arrieta. Que tu hermano me contó muchas cosas de ti. Emperador Digo de Arrieta. Entré con Parol 212-D5 y luego me dieron I220-A con fecha de corte. Ya mi corte está cerrada. Apliqué a la residencia. Tengo camino libre al éxito. Saludos, príncipe. Soy de Evanes. Uno tiene que leer cada cosa. Bueno, si eres de Evanes, camino al éxito siempre es un problema. Es un problema. Ser de Evanes es un problema muy grande. Pero, Dario, te felicito. Al final del día, lo que vas a contar para tu residencia es entrar con el Parol 212-D5. Felicidades. Y la corte está cerrada. Mira para esto, Daniel. Tenemos otro residente más de Evanes. y la corte está cerrada.